Por cierto, recuerda suscribirte al canal ya que cuando lleguemos a 760.000 suscriptores regalaré un álbum Mod 7 para los que estén suscritos. ¿Y vio de utilizar esta prenda? Para el cantante del grupo coreano B, usar zapatos no es algo que le gusta hacer. Esto es lo que sabemos sobre el miembro de BTS y lo que dicen los fans sobre este hecho peculiar y divertido. Cabe recordar que cada miembro de BTS tiene sus propios conjuntos de datos divertidos. RM es conocido por perder sus eyeballs y J-Hope ganó una vez la medalla de bronce en tenis. ¿Pero qué hay de B? Pues también notó que el cantante y bailarín odia usar prendas, en específico los zapatos. A menudo se le verá con chanclas o con el talón completamente fuera del zapato. A veces simplemente no lleva zapatos del todo. Cuando los chicos estaban comenzando, un miembro del personal respondió a B diciendo Esto podría deberse potencialmente a que B tiene una afección cutánea comúnmente conocida como urticaria colinérgica. Aunque B se refiera a ella como alergia colinérgica, es esta condición la que a menudo hace que le pique la piel y que la ropa ajustada sea bastante incómoda. Puede que sea diferente, pero a los fanáticos les gusta tal como es. Con más videos apareciendo diariamente de B y su peculiar hábito, algunos fanáticos recurrieron a las principales redes sociales compartiendo su amor por este idol del K-Pop y el resto de los miembros de BTS. A Taehyun le encantan las frutas rojas, especialmente las fresas. No le gusta usar zapatos, come y habla de un puchero. Le gusta pintar y se emociona con las cosas pequeñas. Necesita abrazar algo mientras duerme. Yorikea cuando pierde en un juego, usa aros y anillos bonitos. Señaló un usuario de Twitter. Es una cosa de Taehyun, escribió otro usuario. Leí en alguna parte que simplemente no le gusta usar zapatos. Es por eso que por lo general usa calzado descubierto o se pisa en la parte posterior de los zapatos para que se pueda quitar fácilmente. Desde ahora ningún otro capricornio como sandalias en noviembre. B de BTS usó chanclas una vez mientras bailaba la coreografía de Boy With Look. Incluso muestra su complicada relación con los zapatos durante la presentación en vivo durante un especial del COVID-19 en The Late Late Show usando Homefest Late Late Show Especial de James Corden. Los chicos de BTS compartieron un video de su espacio de ensayo solamente socialmente distante en Corea. La banda de chicos incluso hizo una rutina de baile de Boy With Love donde estaba B. Lo adivinaste con chanclas. Fue el único de los miembros del grupo de K-Pop que usó calzado informal ese día. Pero aún así logró la coreografía y otros fanáticos notaron que cuando los chicos de BTS interpretaron Idol en The Late Late Show protagonizado por Jimmy Fallon, los zapatos de B se desataron. Y BTS reveló las primeras fotos teasers de su sencillo en inglés Dynamite. BTS ha lanzado la primera ronda de fotos teasers para su próximo sencillo de verano Dynamite. Después del anuncio del nuevo sencillo en inglés, el grupo lanzó un programa teaser para su regreso la semana pasada. Y estas son algunas de las fotos. Dynamite se lanzará el 21 de agosto a la 1pm hora coreana. Y BoA abre una cuenta en Instagram y Twitter para celebrar su vigésimo aniversario de debut. Para celebrar el vigésimo aniversario de debut de BoA, abrió una cuenta oficial individual en Instagram y Twitter dedicada a brindar noticias y actualizaciones sobre la solista. Las cuentas también han publicado sesiones de fotos anteriores de BoA durante sus días de debut, enviando sus fans a un retroceso masivo. Mientras tanto, SM Station también está sacando una serie de versiones de canciones de BoA realizadas por varios artistas en celebración titulada Orbelot BoA. Y Jungkook de BTS no pudo evitar ser un mocoso con Jimin, incluso cuando Jimin lo felicitó. A Jungkook le encanta burlarse de Jimin. Jungkook es bastante salvaje con sus Heungs, especialmente con Jimin. En una ocasión Jimin trató de felicitar a Jungkook, pero terminó con las burlas de Jimin. En un episodio de Bangtan Bomb, Jimin estaba entrevistando a Jungkook, pero Jungkook no sabía la razón. Jimin pronto le dijo que más de 70 mil personas lo votaron como el miembro más atractivo del grupo. Cuando se le pidió que diera un discurso de premiación, Jungkook agradeció a todos los fans que votaron por él, así como a sus padres. Jungkook también agradeció a ARMY por votar por él, ya que no cree que sea tan guapo. Cuando Jungkook declaró que cree que ocupa el séptimo lugar en el grupo, en cuanto a apariencia, Jimin dijo que estaba mintiendo y creía que Jungkook debía estar mejor clasificado. Jungkook luego decidió ponerse un poco más juguetón y declaró que se ubicó en el sexto lugar del grupo. Si bien Jungkook no dijo explícitamente quién pensaba que era el séptimo, Jimin lo golpeó en broma por su comentario astuto. Y sí, lo confieso, tuve una relación con esta idol, con la mismísima Millon de G-Idol. Las pruebas lo respaldan. No, mentira, la verdad es que simplemente me topé con esta idol dos veces, lo cual es bastante interesante. Sí podría dar para algún fanfic o algo así, pero está bastante interesante. Ya que en una ocasión me volteó a ver y me saludó, y en otra ocasión hicimos high touch, es decir, le toqué la mano. Si quieres ver estos videos, te los dejo en la tarjetita de este video, o también te los dejo en la descripción. Y Mnet comparte un vistazo de la tan esperada aparición de BTS en Island. BTS están listos para revolucionar Island de Mnet. El 11 de agosto, Mnet lanzó un video teaser para el próximo episodio, que muestra a los espectadores un vistazo de las apariciones de BTS en el programa. El video muestra a los miembros mirando alrededor del set de Island con asombro, con J-Hope diciendo, ahora deberíamos ir al mundo desconocido. Se miran sorprendidos por lo que les rodea mientras Jungkook dice, esto es increíble. Entonces se puede oír una voz diciendo, BTS, bienvenidos a Island. Los fans han estado esperando la aparición de BTS en Island. Desde que se insinuó a través de un avance el 31 de julio, Island es un programa de observación de realidad que sigue la creación de nuevos grupos de chicos. Es el primer proyecto de Belip Plus, que es una empresa conjunta entre CJ y Enim y la agencia de BTS, BeatHit. El próximo episodio se emitirá el 14 de agosto a las 11pm hora coreana. ¡Oh! ¡Déjame, ¿eh? BTS, amigos, que vengan a Island. ¡Bienvenido a Island! ¡Bienvenido a Island! ¡Bienvenido a Island! ¡Bienvenido a Island! Y BTS muestra su energía caótica en el bosque con un adelanto para su nuevo reality show. En The Sub BTS Bear, Sub significa bosque en coreano. Se desarrolla en una casa en el bosque y el concepto es pasar tiempo entre la vida cotidiana y el ocio. Al igual que en los teasers anteriores que se centraron en la atmósfera tranquila y relajante del bosque, el nuevo teaser comienza con una hermosa toma de la cama y su entorno. Los subtítulos revelan que el programa fue grabado en junio. Al principio todo parece pacífico mientras los miembros de BTS pescan junto al lago, pintan y toman una siesta afuera. Sin embargo, el teaser pronto pasa a RM diciendo ¿Qué esperaba el personal de producción? Ya que BTS trae un nivel de energía caótica en la escena. Los miembros encontraron problemas inesperados mientras que cocinan sus propias comidas, reman sus propios botes y cortan su propia leña y resuelven estos problemas con risas, ruido y diversión. El teaser termina mostrando a BTS participando en actividades como cocinar, trabajar en campo, jugar juegos, hacer bromas, pintar, leer y disfrutar de una fogata. En The Swoop, BTS Bear se estrena en JTBC el 19 de agosto a las 11 pm hora coreana. También estará disponible la versión extendida a partir del 20 de agosto a las 12 am hora coreana en Weverse. Y así se expresa RM sobre el amor. Desde que RM de BTS dio a conocer su cambio de look, ha dejado a más de una ARMY enamorada, pues las chicas han compartido un sinfín de fotografías para apreciar lo guapo y atractivo que luce el líder. Aunque también dieron a conocer su lado romántico. Recordamos que en una dinámica de preguntas y respuestas donde estuvieron participando los miembros del grupo de BTS, el rapero apareció con un sombrero oscuro ocultando su cabello, por lo que dejó intrigadas a las chicas. Por fortuna, RM, el líder de la agrupación de BTS, reveló cómo luce ahora con su nuevo tono de pelo, lo que ha causado furor en redes sociales, por lo que ARMY ha seguido muy de cerca las cosas que hace el bailarín y han revelado cómo se expresa sobre el amor. En Twitter, una cuenta dedicada a BTS compartieron unas palabras tan románticas que mencionó el rapero surcoreano de 25 años de edad, pues uno de los chicos más guapos del grupo de K-pop expresó, ojalá existiera otra palabra más allá del te amo. Tras aquellas románticas palabras de Kim Nanjun, una chica comentó que a él le queda perfecto una frase de Frida Kahlo, lo que dejó fascinadas a las demás seguidoras del líder de la boy band. ¿BTS se alista al próximo estreno de la nueva canción? Los chicos de BTS han estado impactando a ARMY, ya que muy pronto podrían escuchar su nueva canción que lleva por nombre Dynamite, la cual será lanzada el próximo 21 de agosto. Por el momento han compartido sus nuevos looks, y no hay que negar que RM luce bastante bien con su cambio de imagen. El líder del grupo de BTS sigue enamorando a las chicas, y ahora que por fin ha revelado su nuevo look, ha compartido románticas palabras. ¿Será que está inspirado? ¿Habrá alguna chica en su corazón? ¿O por qué habrá dicho esto? ¿Será que simplemente ama a ARMY?